¿Cómo modificar un número de instalación? Para modificar un número de instalación, siga estos pasos. Ingrese al Sistema Integrado de Información Financiera CIF escribiendo en su navegador la siguiente dirección cif.cgps.gap.ar Haga clic en el botón, Servicios. Seleccione el botón, Nomencladores, y luego haga clic en la opción, ABM Servicio Cuenta e Instalación. Seleccione la entidad a la que pertenece el notificador. Seleccione la unidad ejecutora correspondiente a la estructura presupuestaria donde se realizará la imputación. Seleccione el servicio. Seleccione el número de instalación. Haga clic en el botón, Modificar, y complete los campos solicitados. En el caso de inmuebles alquilados, deberá indicar las fechas desde y hasta del contrato y adjuntar el documento digital correspondiente. Presione el botón, Aceptar. Contaduría General de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumpleina General de la Provincia de Corrientes. Gracias.